Como cada año, el gran Elton John no escatimó y celebró a lo grande su Oscar en la fiesta que cada año hace para recordar fondos para la lucha contra el SIDA. Por la alfombra blanca, desfilaron Sharon Stone, Donatella Versace, la modelo Heidi Klum, Caitlyn Jenner, la española Paz Vega y entre tantas estrellas y estrellas, ahí también estaba ella, otra española, Paulina Rubio. ¿Qué no puede faltar en una fiesta como esta? No puede faltar, obviamente, buenas películas, buen arte, buen couture fashion y un buen tequila. Hombre, lo mejor esta fiesta es la gente, porque te encuentras con amigos, acabo de saludar ahí, pues gente que te encuentran, ¿no? Y luego el bailoteo y todo, está muy bien. ¿Hablas español? Un poco. Bien, bien. Gracias. Gracias. Para Elton John fue una gran noche y llegó feliz con su Oscar en mano. Como ven, Elton John es compañero de Pau y ellos se quieren al parecer. Lo cierto es que Paulina nada tiene que ver con el cine y mucho menos con Hollywood, pero sí con la música y al parecer tratará en este 2020 de recuperar el terreno perdido. ¿Y esta gira con Alejandra Guzmán se va a hacer? No lo sé. Hay mucho que podemos presentar en los próximos días. No sé, no te puedo contestar eso. ¿Alguna delante, una sorpresa? La música, la música que hable por sí sola. Gordito te quiero, hermosos.